Conforme a lo que marca la propia Constitución Política del Estado de Durango, este viernes 23 de agosto se entregó por parte del Secretario General de Gobierno por escrito, los pormenores del tercer informe de actividades del gobernador José Rosa Seis Puro Torres. Efectivamente, puntualmente como habíamos quedado a las 11 de la mañana con los señores y señoras diputados, entregamos lo que es ya el informe por escrito y también digitalizado de lo que ha hecho el gobierno del Estado, lo que el doctor José Rosa Seis Puro como encargado de la administración pública, el Estado en que guarda no nada más lo que es este último año, sino que son los primeros tres años también, va comprendido dentro de los ejes rectores que ha marcado la política pública del propio gobierno. En este sentido, dijo que se dará cuenta no solamente de lo realizado durante el último año, sino un balance en términos generales por rubros y por sectores de lo realizado en esta administración estatal. Y fue recibido los 26 ejemplares que se les dieron para que cada uno de los señores diputados tenga el tiempo necesario para leerlo, para revisarlo y para que cuando se presente el día 1 de septiembre el señor gobernador puedan en ese momento estar en capacidad de conocimiento para que puedan preguntar alguna observación o algún comentario que puedan hacer en relación al Estado que guarda la administración pública estatal. Por último informó que será este próximo domingo 1 de septiembre en el transcurso de la tarde que el gobernador comparecerá ante el Congreso del Estado para presentar su informe de actividades.